Son 150 propuestas que se trabajaron por 90 días y en la que la alcaldesa Claudia Pizarro fue una activa participante en la elaboración de este informe que entregó el presidente Piñera por parte de la Mesa de Trabajo para la Seguridad del País, en la que también participan Andrés Chatwick, Ministro del Interior y de Seguridad Pública, Catherine Martorell, Subsecretaria de Prevención del Delito, el senador Andrés Salamán y el alcalde de Valparaíso Jorge Charp, entre otros. Lo que nos deja más satisfechos es que hoy día las municiones no se van a vender como pan de cada día, sino que van a haber restricciones tanto para las armas como también para las municiones, van a ir con un código de barra y eso va a significar que cuando hayan delitos sepamos a quienes se les vendió esas municiones. Fortalecer las policías, mejorar el sistema de inteligencia del Estado, ayudar a la fiscalización y control de armas de fuego, potenciar el rol de los municipios en la seguridad y optimizar la coordinación en la persecución penal, fueron temas que fueron bien recibidos por el general de carabineros Hermes Soto, el que incluso se mostró llano a una propuesta del senador Alamán en cuanto a que todos los efectivos policiales puedan grabar y registrar sus participaciones en diversos procedimientos. Por supuesto, es súper importante en cada uno de los procedimientos que tuviéramos registro de nuestra actuación, como también de la actuación de las personas que cometen los ilícitos o quienes tienen alguna situación especial que tratar posteriormente. Cuando las causas judiciales se desarrollan y hay imágenes de ese tipo, son muy válidas. ¿Qué va a pasar con esta situación de solo prevenir con los departamentos OEC-7, OEC-9 a la larga? No, esos departamentos nosotros los vamos a mantener, de hecho lo hemos conversado con el Ministro del Interior ya anteriormente, y él está de acuerdo en que esos departamentos que tienen un desarrollo larguísimo en la historia del país, se mantienen y siguen desarrollando su actividad. El informe además constató que son cerca de 230.000 armas extraviadas en el país, muchas de las cuales están en manos de los delincuentes a juicio del primer mandatario. Es por eso que además se buscará reactivar el programa Entrega tu arma, para que todo aquel que posee un arma, pueda ser ilícita o no esté registrada, tenga la posibilidad de entregarla para evitar las responsabilidades penales que implicaría su tenencia. Entregada el programa Entregada